Grupo Cero Televisión Hola, quería hablaros hoy en Tu Salud Cuenta, en nuestra nueva edición del programa del síndrome premenstrual. Bueno, como ya sabéis, yo soy Alejandra Menasa, soy médico internista y tengo también formación en ozonoterapia y por eso, pues, el síndrome premenstrual, mi formación en ozonoterapia también y en medicina interna me ha permitido comprender un poco mejor este síndrome que fue descrito inicialmente por una médico internista y poder ofrecer también a las mujeres que lo sufren un tratamiento integrativo que tiene en cuenta que la permeabilidad intestinal puede tener impacto en el síndrome premenstrual o que la ozonoterapia puede ser una herramienta muy útil, por ejemplo, como dos cosas que después habrá muchas más cosas. Entonces, la fitoterapia puede ser de mucha ayuda, la aromaterapia, la microinmunoterapia, la homeopatía, la acupuntura, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no es tanto los instrumentos que tenemos para abordarlo, sino cómo lo concebimos, ¿vale? El síndrome premenstrual es una patología, porque es patológico, es decir, no es una cosa normal, es una enfermedad, es una patología que afecta a mujeres principalmente en edad fértil, desde la menarquia hasta la menopausia, pero que también si la mujer ha tenido síndrome premenstrual durante su edad fértil, durante su etapa fértil, puede seguir manteniendo algunos síntomas después si no solucionamos la patología de base. Clásicamente, empezando por la doctora Catarina Dalton, que fue la primera internista que describió este síndrome, llamándolo síndrome premenstrual, dándole este nombre. Luego ha habido otros médicos que le han puesto otros nombres, por ejemplo, el doctor Lolas lo llama histerotoxemia cíclica, dado que él considera que el útero inflamado secreta una serie de sustancias inflamatorias que son las responsables de los síntomas del cuadro. En esta teoría del doctor Lolas es donde nos encuadramos nosotras, tanto yo personalmente como la doctora Juanila Faja, que está trabajando en Alicante, para abordar este síndrome premenstrual de otra manera. La doctora Catarina Dalton dijo que este síndrome estaba causado por un desequilibrio hormonal que hacía que los estrógenos tuvieran más representación que la progesterona y ese desequilibrio entre las dos hormonas podía producir el síndrome. De hecho, ella lo trató con progesterona encontrando una mejoría en algunas pacientes. Después vinieron otros doctores, entre ellos el doctor Jorge Lolas, ginecólogo chileno, que estudiando el cuello de las mujeres, el cervix, vio que estaba inflamado. Él era especialista en cáncer de cervix. Entonces, de tanto observar cervix y cervix, se dio cuenta que cuando había cambios inflamatorios en el cervix, cuando había un ectropion, cuando había quistes de nabot, cuando el cuello estaba inflamado, estaba descentrado, porque pierde su localización céntrica cuando se inflama, da mucho úteros en retroflexión, úteros muy grandes, bueno, diversas patologías inflamatorias del útero, citologías marcadamente inflamatorias, continuamente. Bueno, todos estos hallazgos le hicieron ver o correlacionar estos úteros inflamados con una serie de síntomas de síndrome premenstrual. Él se centró fundamentalmente en el trastorno disfórico premenstrual y vio que reduciendo la inflamación del útero con crioterapia o con antibióticos sistémicos, él utiliza dosis millonarias de penicilina intramuscular, pues se reducían estos síntomas. También el doctor Atila Toth abundó en esta teoría infeccioso-inflamatoria del síndrome premenstrual e hizo un primer ensayo clínico con clindamicina describiendo que estas mujeres que tenían síndrome premenstrual mejoraban con la clindamicina. También otras doctoras estudiaron la relación entre la inflamación uterina y la secreción de citoquinas. Viendo incluso que las citoquinas que se segregaban eran diferentes cuando el síndrome tenía predominantemente síntomas somáticos en el cuerpo que cuando tenía síntomas psíquicos. El trastorno disfórico premenstrual es un trastorno que se confunde muchas veces con síndromes maníacodepresivos o con depresión y manía, con alternancia de depresión y manía o con depresiones puras. Y sin embargo tiene un origen claramente digamos tóxico por una situación de inflamación y de infección en el abrato genital concretamente en cervix y endometrio en ovarios también que pueden influir en la secreción hormonal parametrio a veces los ligamentos que sostienen el útero y toda la pelvis puede acabar en una enfermedad inflamatoria pélvica. Y creemos junto con la doctora Juanila Faja y por las investigaciones que nosotros estamos haciendo y por las respuestas al tratamiento que tienen las pacientes que si dejamos evolucionar un síndrome premenstrual sin tratar la causa infeccioso-inflamatoria finalmente puede desembocar incluso en una endometriosis en los implantes de tejido endometrial fuera del endometrio en los ovarios por ejemplo formando quistes endometriósicos o quistes de endometrio más o dentro del músculo uterino produciendo lo que se llama una adenomiosis o implantes en zonas no genitales como puede ser intestino o incluso pleura otras zonas que sangran cuando hay una menstruación que pueden provocar sintomatología en las mujeres de sangrado extra genital cuando toca la menstruación cuando prolifera el tejido endometrial por el ciclo menstrual normal bien entonces en realidad decimos que aunque tenemos desde la medicina integrativa tenemos muchas herramientas para abordar el síndrome premenstrual de una manera saludable como son la dieta de una manera saludable quiero decir con menos efectos secundarios perdón que haya utilizado este término que la medicina convencional la medicina convencional aborda el síndrome premenstrual primero tarda muchos años en diagnosticarlo muchas veces porque se tiende a minimizar la patología femenina a decirle a las mujeres que eso que les pasa es por ser mujer que eso que les pasa es normal que total es un dolorcito que se tomen un analgásico y ya está y no es así muchas veces es un síndrome muy invalidante para las mujeres que las aparta del rendimiento laboral que las deja en camadas muchos días de la regla sin energía sin fuerzas con dolores múltiples dolor pélvico dolor en extremidades neuralgias faciales herpes de repetición acné muy importante otras lesiones cutáneas como euticarias y bruxismo bueno un montón de síntomas se relacionan con este síndrome hinchazón sensación de hinchazón abdominal diarrea antes de la menstruación en fin miles de síntomas tienen y todos estos síntomas la forma más grave a nivel psíquica es lo que se llama trastorno disfórico premenstrual trastorno disfórico premenstrual afecta a las mujeres en principio en edad fértil aunque después las mujeres posmenopáusicas también pueden mantener algunos de los síntomas que han tenido durante su menstruación y que bueno se confunde muchas veces con psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar y con depresiones de causa de otras causas es decir se confunde con un síndrome depresivo mayor y no se tiene en cuenta que la causa puede estar en un desarreglo a nivel del aparato genital que hemos visto que tiene una causa de base infeccioso inflamatoria y las herramientas que tiene la medicina integrativa para acercarse a este síndrome que pueden ser desde la dieta la acupuntura la ozonoterapia me parece clave y fundamental porque es antiinflamatoria porque es analgésica porque es germicida porque regula los ciclos menstruales regula la secreción hormonal regula los neurotransmisores que también están bastante alterados en estas mujeres es detoxificador ayuda a la detoxificación hepática es decir por mil cosas el ozono nos aporta muchísimas ventajas en el manejo de este síndrome también la fitoterapia pues el el bítex angus castus el adios corea el don guay que son progestágenos naturales porque siempre hay como un desequilibrio entre la concentración de estrógenos y de progesterona es como si estuviera el equilibrio a favor de los estrógenos y eso produce un agravamiento de los síntomas del síndrome cuando compensamos poniendo fitoprogestágenos naturales este síndrome mejora pero también la homeopatía por ejemplo la actea racemosa y el árnica pues ayudan mucho a la reducción de la inflamación y a la reducción de los cólicos uterinos de esos dolores tan fuertes como espasmos que se producen en el útero durante la menstruación o antes de la menstruación en el premenstrual bien entonces bueno deciros simplemente que la medicina integrativa tiene un montón de herramientas para abordar el síndrome que la medicina integrativa tiene mucha precisión diagnóstica con la bioresonancia podemos ver cómo está la inflamación tanto en cervix como en endometrio como en ovarios medir las prostaglandinas y el araquidónico que son los responsables muchas veces de la sintomatología de la hinchazón de la retención de líquidos de las alteraciones a nivel emocional incluso alteraciones a nivel cognitivo la mujer se siente más torpe le cuesta calcular las distancias está menos ágil mentalmente con menor capacidad de concentración los días antes de la menstruación y todos estos síntomas tienen un abordaje integrativo que parte de una nueva concepción la doctora Katarina Dalton que fue la primera que describió este síndrome médico internista por cierto pues dijo que la alteración era hormonal fundamentalmente un déficit de progestágenos sobre los estrógenos un ratio desequilibrado entre estrógenos y progestágenos y sin embargo más adelante ha habido otros médicos como el doctor Lolas que ha dicho que la ha llamado esterotoxemia cíclica al cuadro y ha dicho que hay una patología infecciosa de base no solo lo ha dicho sino que lo ha demostrado con cultivos microbiológicos del endometrio biopsias endometriales y cultivos y con mejoría con tratamiento con crioterapia y con antibiótico terapia sistémica nosotros hemos visto que no es necesario recurrir a antibióticos a altas dosis para mejorar el síndrome porque estos tienen muchísimos efectos secundarios y además agravan la situación de disbiosis intestinal y de permeabilidad que tienen todas estas mujeres simplemente decir que el síndrome premenstrual se cura vamos a poner ahora al final del vídeo vamos a intentar poner un testimonio de una paciente a ver si somos capaces para que veáis que las pacientes se curan se mejoran se pueden hacer una vida normal pueden volver a sus actividades laborales a su trabajo dejan atrás la fatiga dejan atrás los dolores dejan atrás los cambios de depresión con ansiedad y los cambios que han tenido a nivel psíquico y pueden realizar una vida normal lo cual es bueno están muy agradecidas y nosotros los médicos que las atendemos felices de poder ayudarlas porque la verdad es una patología muy invalidante es una patología aminentemente femenina sabemos el sesgo de género que hay siempre en medicina que las patologías femeninas son menos investigadas menos hay una tendencia a etiquetar de locas y de trastornadas a las mujeres que tienen patologías poco conocidas y bueno ni están locas ni trastornadas simplemente necesitan un apoyo que a veces necesitan psicoterapia necesitan psicoanálisis por supuesto también para poder sobrellevar el tratamiento que es un tratamiento que requiere mucha implicación requiere un cambio de dieta requiere una serie de actuaciones y de cambios en el paciente que requieren también y porque por supuesto hay factores psíquicos en juego no lo niego pero si no tratamos el factor inflamatorio infeccioso estamos dejando de lado una parte muy importante del síndrome igual que si no les damos el apoyo psicoterapéutico necesario también estamos descuidando una parte del tratamiento y del cuidado de este síndrome pues eso era todo lo que quería decirles por hoy ahora vamos a dejarles con el testimonio de la paciente y nos vemos en el siguiente programa queridos espectadores muchas gracias por estar tan atentos siempre a nuestros programas un abrazo a todos buenos días estamos aquí con con Mari que ha sido una de nuestras pacientes con síndrome premenstrual muy severo y quiero que os cuente un poquito cómo se sentía ella al comienzo del tratamiento y cómo se encuentra ahora ¿qué tal Mari? bien gracias hola yo llegué a la clínica hace un año con síntomas de mucha depresión ansiedad y antes antes de las reglas durante dolores muy fuertes que mis reglas podían durar siete días y eran muy abundantes y los dolores eran tan fuertes que tenía que quedarme en cama prácticamente toda la semana tenía migrañas cólicos escalofríos pierda de apetito también y insomnio no dormía bien entonces pasaba mal prácticamente todo el mes solo creo que tenía una semana o quince días del mes donde estaba más estable pero no feliz ni saludable y Mari no podías trabajar en ese momento con esa situación no estaba bloqueada y además como tenía problemas también de tiroides por una semana autoinmune estaba muy confundida entre saber de dónde venía por qué si era a veces el periodo o la tiroides y era una mezcla que claro estaba completamente en casa ¿y cómo te encuentras ahora? ahora ya me encuentro mejor con el tratamiento sí pude ver poco a poco la mejoría sobre todo con la dieta que hice de forma muy estricta al menos los tres primeros meses muy estricta luego pude agregar más cosas y no ha sido difícil para mí aplicarla y ya encontré trabajo también a nivel emocional mucho mejor mucho más motivada con ganas de hacer cosas porque tenía una apatía muy grande y ahora siento que puedo lograr y empezar a volver a la vida profesional y normal ¿tus dolores de regla mejor también? sí o sea ahorita mis dolores tengo el primer día de regla quizás un dolor bastante fuerte por una hora que logro medicarme solo con homeopatía o hemoterapia y y de ahí nada ningún dolor completamente completamente como si no tenía la regla y tengo reglas mucho menos abundantes y mucho más cortas también la forma de premenstrual que tenía Mary era un premenstrual con trastorno disfórico eso que ella nos cuenta de que tenía muchos síntomas de depresión y ansiedad antes de la regla ¿eso cómo te encuentras mejor? más motivada más animada siento quizás antes de la regla un poquito de ansiedad pero es muy poco comparado a lo de antes en el caso de Mary también tenemos que destacar que ha dejado de tomar los anticonceptivos que estaba tomando sí primero tomamos comencé el tratamiento con anticonceptivos para poder digamos preparar todo para quitar poco a poco y comencé en enero creo que el tratamiento y en agosto en septiembre quitamos los anticonceptivos y ahora ya estamos en noviembre y las reglas mis reglas regresaron de forma regular muy rápidamente prácticamente el primer mes de forma regular y sin dolor sin ningún dolor ¿y cómo dirías que era tu calidad de vida de 1 a 10 antes de empezar el tratamiento y cómo dirías que es ahora de 1 a 10 al principio de tratamiento antes de empezar al principio de tratamiento estaba 2 creo y ahora ya la pongo más a 8 o 9 bien pues perfecto todo esto ha sido gracias también al trabajo de Mary que ha sido muy juiciosa con su dieta y nos ha ayudado muchísimo eso es un trabajo en equipo bueno muchísimas gracias gracias a ustedes esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad gracias